Faranduleando con el Gordo, 107.1 FM. Bueno, que seguimos acá, Faranduleando con el Gordo en 107.1. Saludos a toda la gente que está escuchando a través del internet también, a la gente que nos está mandando mensajes al Facebook. Saludos para todos ustedes, gracias por estar reportando la sintonía. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Con Claudio de Flores González, ayer te saludé, que pasé por ahí, que estabas ayer. Claudio, ¿cuál es tu nombre? Claudio, sí. Ah, Flavio. El famoso Flavio, hombre. Ah, el famoso, ah, Flavio. El famosísimo, ya está. Eso, ¿qué me cuenta, Flavio? Ya, aquí en el autobús, yo voy para San José. Ah, bueno, entonces, ¿estás escuchando? Sí, voy escuchándola, claro. Ah, bueno, perfecto, entonces, saludos. Como ayer te saludé, que te saludé, que yo estaba en FM, en actual y todo, entonces, de una vez. Bueno, Flavio. Estás complaciendo canciones de todo, ¿cómo no? No, ahorita lo que te mando es una parodia. ¿Con quién vas en el bus ahí? ¿Con vas solo o qué? Voy solito, por el momento. Vengo a trome con la doña ahí en San José. Bueno, entonces, ahora te hacemos una parodia. Agarrate. Eso, bueno. Agarrate. Seguimos en la radio y seguimos parodiando y saludamos a Flavio, que ahí nos viene escuchando. Vienen en el autobús, gozando de esta cosa. Viene para San José para encontrarte con su esposa. Ay, 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 la gente ha de decir que qué estará pasando, porque este maje Flavio en el bus viene gozando. Y ahora, ¿qué le digo? Pues que le llegue tan poco, y es que viene escuchando un tremendo programa loco. Ay, 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 qué vacilón, estamos paranduleando sin el gordo regalón. ¿Te gustó la parodia? ¿Te gustó? Escúchala en la página en Facebook, Paranduleando con el Gordo, 107.1 FM.